voy a establecer comunicación con mi compañero Leonardo Ramírez, corresponsal en Chihuahua, porque allá han dado fuertes expresiones en contra de lo que aquí en Tamaulipas se ha dicho al respecto. Leonardo, buenos días, me da gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? Excelente mañana. Y bueno, así es, aquí desde Chihuahua se mantiene las acciones por parte de la Junta Central de Aguacenamiento, de desarrollo rural, del gobierno en sí, en general, con esta mesa que se retomó o se reactivó, o bueno, se renunció, digamos, de alguna forma, esta mesa de indolocal, luego de que Tamaulipas hubiera instalado precisamente su mesa para el análisis de este tema, y bueno, en este tema ya lo habíamos tratado anteriormente hace unas semanas, en el sentido de, bueno, lanzar este posicionamiento de la defensa del agua por la vía legal, y sobre todo, bueno, entendiendo que el tratado de aguas internacionales es una deuda con Estados Unidos y no interestatal dentro de México, y bueno, que con esta se ha estado cumpliendo, ya en ese primer momento les comentábamos acerca de esta adeudo actual del quinquenio, si no mal recuerdo, pues me parece que es el treinta y seis quinquenio de este acuerdo, y bueno, hasta el momento con una deuda cercana a los seiscientos millones de metros cúbicos, pero aún con estos un poco más de dos años para cumplir precisamente con el pago de este tratado, así que, bueno, pues es en lo que andamos prácticamente en este momento, y bueno, el día de ayer, nuevamente, ante las peticiones que ha establecido el diputado local de Morena allá en Tamaundipas, Ovidio García, la petición directa para que Chihuahua informe acerca de esta situación del agua, de este adeudo y demás, bueno, pues únicamente el recordatorio que es una disposición federal, es una jurisdicción federal, y es allá donde se debe pedir, y bueno, lanzando este reto por parte del secretario general de gobierno, en esta pieza que hemos preparado precisamente sobre el tema. Adelante. Luego que el diputado local en Tamaulipas del partido Morena, Juan Ovidio García García, presidente de la Comisión de Asuntos Hídricos, solicitara que Chihuahua presentara un informe acerca del estado actual de la deuda al Tratado Internacional de Aguas, el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, señaló, es un tema que empieza a dar risa. El informe es responsabilidad de la Comisión Internacional del Límites y Aguas, que depende del gobierno federal. Este es un tema que empieza un poco a dar risa, ¿no? Yo no entiendo cuál es la información o el criterio que utiliza el diputado local de Tamaulipas, de quien desconozco su nombre, pero él debería saber que hay un organismo internacional, se llama SILA, que es quien tiene a su cargo la administración de los límites y el tema del tratado de aguas en el que nos vemos involucrados como país, no como estado. Si las presas de Chihuahua se abren en el trayecto, se perdería cerca del ochenta y tres por ciento del líquido, debido a la evaporación y el proceso de filtración hacia los mantos freáticos. Por ello, frente a las múltiples declaraciones, exhortos, y llamados mediáticos lanzados desde Tamaulipas, por diferentes actores, Dela Peña Grajeda reiteró que desde el gobierno de Chihuahua se apegarán al marco legal, y lanzó un reto a quienes buscan extraer el agua de Chihuahua. Que lo pida el gobierno federal, y hay dos temas fundamentalmente con el agua. Chihuahua va a defender el agua con la ley en la mano, y si ellos insisten en hacerlo de otra forma, pues que vengan por el agua de Chihuahua. Para Telediario, Leonardo Ramírez. Bueno, pues está, está dura la confrontación, Leonardo, sobre todo con esta expresión, si quieren el agua de Chihuahua, que vengan por ella, ¿Cuándo? Pues insistimos, no tendría por qué haber un desencuentro entre entidades que deberíamos de ser hermanos, sino más bien, pues que se respeten los acuerdos, ¿No? Sí, finalmente es lo que se está buscando desde Chihuahua también, el entender este acuerdo internacional, que es con SILA, que es con la Comisión de Límites de Aguas Internacionales, es un adeudo que va directamente hacia la cuenca del río Grande, el río Bravo para nosotros, y que luego de ahí se distribuye hacia las pesas Falcón y la Amistad, y que de ahí luego, bueno, llega hacia pues los la población urbana en Tamaulipas, como también ocurre del lado de Sonora con los otros afluentes, y bueno, ya esos escurrimientos que llegan hacia Chihuahua, me parece que en una relación de tres a uno con Estados Unidos, para llegar precisamente a reabastecer los mantos aquí en el estado, aquí en los estados, dentro del territorio mexicano, y bueno, ese es el reto, desde aquí de Chihuahua, la intención que ha tenido Tamaulipas, esta mesa que se ha instalado, pues ha llevado a otras acciones, como les comentábamos, pues el reanuncio de los trabajos que se están realizando permanentemente por esta mesa interinstitucional en la que participan los usuarios de riego, la Junta Central de Aguacionamiento, las juntas municipales, además de empresarios, agricultores, y demás actores precisamente para ese punto, también en este momento les comentamos desde la Secretaría de Desarrollo Rural, se ha ya invertido también en algo que habían solicitado los propios productores, la medición hídrica de la cuenca del Conchos, la que sale precisamente por donde les hemos referido, que es la la presa del granero, que va directamente hacia Ojinaga, y de ahí se conecta con la cuenca del río Grande, y en ese punto es donde se estarán ya a partir de este momento, ya es ya fue instalada esta estación de medición hídrica, bueno, se estarán contando ya los volúmenes que se extraen, que van de Chihuahua, hacia esa adeudo internacional, que antes se hacía directamente al llegar a la cuenca del río Grande, es decir, del lado de Estados Unidos, en este momento, bueno, pues estarán comparando los volúmenes que se envían con los que se reciben, precisamente para que no ocurra lo que se está señalando que podría pasar al momento de abrir la cuenca del Conchos por el lado de Guahuila, digamos que sería la que podría estar llegando hacia Monterrey y hacia Tamaulipas, que bueno, ahí se desperdiciaría prácticamente el agua según lo que han dado a conocer las autoridades, hasta el 85% del agua estaría sumergiéndose en los mantos sin llegar siquiera más del 16, más del 15% a Tamaulipas directamente, así que bueno, pues es también parte de lo que se ha estado señalando, por eso según se indica, es que el adeudo se paga por el lado de Okinaga, dado que bueno, conecta directamente con la cuenca del grande y de ahí bueno, con las presas internacionales. Bien, pues estaremos atentos, nosotros hemos extendido ya una invitación al titular del agua en Tamaulipas para que nos acompañe en la mesa a hablar precisamente de este tema, hemos extendido invitación también a responsable del agua allá en Chihuahua y poder pues platicar, abundar más sobre este tema que tendrán que decidir finalmente a autoridades de la SILA. Gracias, como siempre, Leonardo Ramírez, por tu colaboración. Claro, excelente mañana compañeros, hasta luego.